de la ciudad de México. Estamos de vuelta en Cipsia Noticias más temprano y ya sabe que todos los miércoles mitad de semana contamos con la presencia de don Jaime Gutiérrez, su doctor en pensiones. ¿Cómo está don Jaime? Qué gusto saludarlo. Sí, sí, qué gusto saludarte también. Excelente día a ti, a tus radioescuchas y también a la teleaudiencia. Muchísimas gracias, don Jaime. La verdad es que siempre esperamos los miércoles porque platicamos de un caso del público y hoy tenemos un caso muy especial. ¿Le parece así, Leo? Adelante, bienvenida a esa pregunta y vamos a ver qué podemos aportar a ella. Seguramente será muchísimo, don Jaime. Aquí dice cotizo al Issste y también cotizo al Issste. ¿Cree posible que pueda unificar lo cotizado en los dos institutos para tener una mejor pensión? Agradezco la orientación de don Jaime, pues tengo muy pocos años de servicio y soy nueva de la ley. Pues la verdad es que don Jaime, lo primero que tendríamos que desglosar en este caso o en esta pregunta es la situación de el Issste y el Issste. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, aquí precisamente se trata de una persona laboriosa como las hay tantas en este país y aquí en Yucatán en especial, que prestan sus servicios, alguna dependencia o entidad del gobierno federal, alguna secretaría de estado, pero que también su tiempo les alcanza para poder prestar sus servicios a una dependencia o entidad al servicio del gobierno del estado de Yucatán. Entonces, quien labora o presta sus servicios para una dependencia del Ejecutivo federal o del gobierno federal son los que cotizan al y también parte de su tiempo lo están destinando a trabajar a una dependencia o entidad del gobierno del estado aquí de Yucatán. Y eso le permite precisamente tener los dos tipos de cotizaciones. Sin embargo, lo que pregunta de que si es posible unificar los tiempos cotizados en uno y en otro, y refiere que porque tiene muy pocos años de servicio en la nueva ley, esto que nos está diciendo como mensaje, cómo se interpreta. Primero, que es una persona que tiene tiempo que trabaja y que cotiza, que trabaja para el gobierno del estado y que por consecuencia cotiza al ISTEI, al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al estado de Yucatán. Entonces, posteriormente, en algún momento de su vida y quizás después del 2007 en adelante, ingresó a prestar sus servicios también a una dependencia o entidad de gobierno federal y por ello es que cotiza al ISTEI y por ello es que tiene muy pocos años de servicio. Me da la idea, me da la impresión de que también es una persona ya de alguna edad, no sé, 55, ya muy cercano a los 60, y ya le preocupa el hecho de su retiro de su pensión. Pero aquí hay una situación. Lo cotizado al ISTEI y lo cotizado al ISTEI son regímenes totalmente diferentes, no compatibles, por consecuencia no pueden portarse los datos y derechos del ISTEI estatal al ISTEI federal. Así que está un poquito difícil la situación si quisiera obtener él prácticamente la doble pensión. Una pensión emitida por el ISTE y otra jubilación emitida por el estado de Yucatán, porque quienes trabajan y al servicio del gobierno del estado, ellos están dentro del contexto de un contrato colectivo de trabajo que les da derecho a disfrutar de las prerrogativas que establece el ISTEI en materia de pensiones, además de los servicios médicos, ¿verdad? Pero no va a ser posible que pueda juntar esos datos y acumularlos para efectos de tener una mejor pensión en el ISTEI. O sea, prácticamente tendría que tener como dos líneas, ¿no? La parte de la pensión, la parte de la jubilación, dependiendo de la institución donde tenga más antigüedad. No, prácticamente. Si él cumple los requisitos o esta persona cumple los requisitos que establece la ley del ISTEI, es decir, mínimo 25 años de servicio, tendrá derecho a una pensión por parte del ISTEI. Y si él cumple con los requisitos que establece el contrato colectivo de los trabajadores al servicio del estado de Yucatán, podrá disfrutar de una jubilación según lo establezcan las leyes estatales. O sea, son dos cosas completamente aparte. Son dos cosas totalmente aparte, son paralelas, vamos a decirlo, cada quien sigue su propio rumbo, cada instituto sigue sus propias reglas para efectos de pensión, aunque puedan coincidir en mucho, siguen siendo distintas. Sí, porque a lo largo de varios programas hemos estado hablando sobre la unificación de los beneficios de las instituciones, sobre todo cuando se trata del asunto estatal, pero cuando ya, como usted bien lo comentó, una institución federal con una institución estatal, pues son cosas completamente distintas. Ahora, ¿esto es mejor o es peor o cómo es, don Jaime, según su punto de vista? Bueno, diríamos depende del cristal con que se mire. Sin embargo, no podemos juntar peras y manzanas y hacer un solo producto. Es decir, la portabilidad es un derecho, sí, que se ha adquirido a través de un convenio que firmaron en Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISTE en el 2009. Pero no existe ningún convenio en ninguna parte de la República, en las 32 entidades federativas, para que se puedan portar datos de los institutos estatales al Instituto Federal ISTE. Bien, ahora, don Jaime, casi siempre hablamos del ISTE o del Seguro Social. Ahora, ¿cómo sería un trámite para el ISTE y que usualmente es una institución de la cual no hemos estado hablando últimamente? Exactamente. Bueno, la ley estatal, si mal no recuerdo, establece que las personas que cumplan 65 años de edad y no sé si 30, 35 años de servicio podrán disfrutar de una pensión de vejez. Entonces, hay que cumplir con los requisitos que establece la ley estatal para que en base a ello pueda obtenerse la jubilación que le corresponda de acuerdo a las disposiciones que están contenidas en el contrato colectivo en la sección de seguridad social, pensiones y haberes de retiro. En cambio, en el ISTE, pues lo hemos comentado ya mucho, hay que cumplir mínimo 25 años de servicio, tener mínimos 60 años de edad y en base a eso podrá obtenerse la pensión de acuerdo con los recursos que se hayan acumulado en la cuenta individual en la FORE. En el caso de los trabajadores al servicio del Estado, ellos no tienen una FORE por estar cotizando al ISTEI, estar aportando, haciendo aportaciones para su retiro al ISTEI, sino que simplemente es un fondo de pensión, es un fondo de retiro el que tiene el gobierno del Estado, muy ajeno a los fondos administrados por los sistemas de las AFORES. Claro, son cosas completamente distintas. Pues, don Jaime, muchísimas gracias. ¿Algo más que debamos saber con respecto a un caso como este? Bueno, pues cualquier duda, cualquier situación, siempre es bueno buscar orientación y asesoría profesional para que de esa manera siempre puedan tomar las mejores decisiones. Así es, y para asesoría profesional la de usted, don Jaime, ¿a dónde se tiene que comunicar la gente si quisiera compartirle su caso? Con muchísimo gusto podremos atenderlo si nos escriben antes a mirretiroypension.com y nos describen amplia y detalladamente su caso y en base a ello podremos orientarle de la mejor manera. Excelente, ¿el contacto, el correo electrónico? mirretiroypension.com Muchísimas gracias, don Jaime, lo esperamos por aquí el próximo miércoles, gracias. Gracias, saludos al staff. Que así sea, muchísimas gracias a don Jaime Gutiérrez, su doctor en pensiones, por compartir con nosotros información de interés para muchos ustedes y nosotros vamos a continuar con más, pero antes nos vamos a un corte comercial. Eso sí fue Noticias Más Temprano.